Durante la primera mitad del siglo XX, la UNESCO implementó programas de alfabetización que se esperaba contribuyeran al desarrollo técnico y social de la población en zonas marginadas. Para cumplir este objetivo se echó mano de todos los recursos disponibles, entre ellos el cine. En 1948, la Comisión de Necesidades Técnicas de la Prensa, el cine y la radio de la UNESCO reconoció la utilidad educativa de tales recursos y la conveniencia de utilizarlos. Las primeras experiencias de cine comunitario nacieron en los años 20, en las montañas de Tennessee y Kentucky, donde se proyectaban películas para los trabajadores del campo. Pero fue hasta 1931 que se empezó a utilizar con fines educativos. Zambia, Canadá y Rusia fueron los primeros países en crear programas con este propósito. En los años 40, en América Latina se desarrollaron servicios similares que usaban proyectores de parafina y tiendas de campaña. Además, en algunos países se crearon institutos para la producción de películas educativas, como Brasil y Chile. Tenemos los auxilios audiovisuales, entre los que se destacan el cine y la televisión. La película de imagen fija y la cinematografía ya están llegando a los lugares aislados donde no se conocía el cine. El impacto de estas nuevas técnicas tiende a incorporar las poblaciones aisladas a las urbanas. De esta manera va disminuyendo poco a poco la gran diferencia de acervo cultural. La película fija, como la cinematográfica, se están convirtiendo hoy día en uno de los auxilios más efectivos del maestro. Los proyectores y cines móviles tenían la ventaja de que podían operar en cualquier parte sin depender de la energía eléctrica. En las zonas rurales de México se utilizó una gran cantidad de películas, ya que eran parte de las actividades que desarrollaban las misiones culturales. Durante la Conferencia General de la UNESCO de 1949, se instruyó al recién creado Instituto de Prensa, Cine y Radio para que trabajaran con la División de Educación Fundamental y apoyar a sus programas en las comunidades. El estudio y la realización de estos dibujos murales han demostrado la eficacia de los medios visuales como elemento auxiliar en la obra de Educación Fundamental. Mediante sencillos experimentos como este, los expertos van descubriendo poco a poco la potencialidad y las deficiencias de estos nuevos elementos de instrucción pública. Estos recursos se aplicaban en las campañas de alfabetización en combinación con bibliotecas móviles, carteles, talleres, exposiciones y demostraciones en vivo. Como medio de instrucción, el cine actúa de modo directo en las personas, las alienta a transformar sus condiciones de vida y despierta su interés por la ciencia. Los avances tecnológicos actuales expanden las posibilidades de generar más y mejores medios y contenidos educativos y desafían nuestra capacidad para aprovecharlos. Gracias. Gracias.